Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, disfrutar un poquito esta noche y nada, eso hemos venido. Bienvenidos a alguna peli de zombies. Exacto, a mí los zombies no me dan nada de miedo, la verdad, me gustan porque soy un poco rarilla para todo eso, entonces, pues eso, tengo muchas ganas de ver la peli. Rosario, ¿qué tal estás a día de hoy? A día de hoy estoy mejor que nunca, de verdad. Estoy muy contenta, muy feliz con todo lo que estoy viviendo y encantada por mi nueva vida y nada, seguir así, centrar en mi futuro profesional y en mi presente. ¿Vienes de la Madrid Fashion Week, puede ser? Voy, voy, mañana, mañana, sí, hoy no he ido porque hoy no he tenido tiempo, porque al final con tanto preparativo, pero mañana sí que estaré por allí hasta el sábado. Rosario, ¿qué tal está tu corazón? Mi corazón, bueno, está en un momento complicado, pero de eso prefiero hablar un poquito más adelante y de momento mantenerlo un poco al margen. ¿La relación con Álvaro terminó del todo ya? ¿O te sigue llamando, te mando en WhatsApp? Nada, nada, todo está como en el último debate y nada, como todos sabéis, nada más. ¿Y con Steven, qué tal? Con el tema de Steven la verdad que es algo que prefiero de momento no tocar, mantenerlo en mi vida privada y cuando me sienta un poquito más preparada o considere que tiene la importancia que debe de tener, sí que me pronunciaré sobre ello, pero de momento a día de hoy, lo que te he dicho, estoy muy contenta, centrada en mi futuro profesional y nada, nada más te puedo contar. ¿Y qué te hace para enamorar a Rosario, a una chica como tú? Pues, ¡buuuh!, eso es muy complicado, que yo lo he pasado muy mal, así que lo tienen un poco difícil. Steven se tiene que poner las pilas. Ah, no sé si Steven o no sé. ¿Y en relación con Tania? ¿Con Tania? Pues nada, a día de hoy pues llevamos caminos diferentes y poco más te puedo contar sobre eso. ¿Estás alejadas, no? Sí, ella está centrada en su pareja, yo me junto más con otras amigas que al final tengo más cerca, pero vamos que no tengo ningún tipo de problema con ella y nada, simplemente llevamos caminos diferentes. O sea, ¿pero saludáis y todo? Es que llevo mucho tiempo sin verla, no me la he encontrado por aquí. ¿Y si te digo que te lo cuento siempre? Pues nada, hola. Claro, sí, educación ante todo, eso no hay que perderlo. Oye, también ha sonado tu nombre para supervivientes. Yo no tengo ninguna noticia sobre eso, así que nada, de momento a mí no me ha llegado ninguna invitación. ¿Y encantar el canal en T-Math? En T-Math, yo estoy muy contenta, me gusta mucho porque así es una forma de acercarme un poquito a la gente, que me podéis conocer más, así que yo estoy contenta de tener un canal, la verdad. Y nada, encantada de conocerte. Ya nos encontramos, ¿te acuerdas que me cogiste el micro? Sí, sí. Que yo digo, madre mía, que lo tengo en la mano y no lo puedo soltar. Me acuerdo, me acuerdo de ti. Eras amiga también de Tania. Sí, bueno, yo no he dicho que a día de hoy no lo seamos, ¿cómo te gusta? Agujas con aguja. Agujas con aguja, muy bien. Entonces me sigues, ¿eh? Ahí la has dado, te tienes estudiado, muy bien. Es más a tope. Ahí la has dado. En la calle mejor. Muy bien, muy bien. Una alegra verte, Rosario, que seas feliz, que te enamores y pase todo lo que pase. Gracias, muy amable, muchas gracias, encantada de conocerte. Chao, disfruta.